No, no considero porque me han tocado ya, gracias a Dios, muchos clásicos y creo que me han tocado, pues considero estar en término medio en cuanto a victorias y derrotas porque sí nos eliminan en las primeras liguillas que me tocó jugar en Chivas, pero después en los siguientes torneos nos toca eliminarlos o en el torneo ganarles y creo que me ha tocado estar parejo, pero no, no considero que sea la peor pesadilla en América para Chivas. Pues el estar en un equipo así grande no debe importar el color del rival, debes de salir a buscar el partido porque eso habla de la grandeza de un equipo, saber que no ante equipos a lo mejor grandes o que fue el campeón o van en los primeros lugares, debes de salir a matar o morir, sino todos los partidos debemos darnos cuenta que somos la inspiración para muchos, somos motivación para muchos aficionados y debemos de ser ese ejemplo, tomarlo con esa responsabilidad de saber que desde el primer minuto hay que proponer los partidos, seamos locales o visitantes, tenemos que jugar de la misma manera y pues tratar de que todo el plantel tenga ese pensamiento para que el fútbol se desarrolle de la mejor manera, saber que lo dije hace rato, cuando jugamos en conjunto le hacemos mucho daño a los rivales, sé que con algunas individualidades se cambia el rumbo del partido, pero creo que este equipo funciona mejor cuando hacemos jugadas colectivas, cuando nos acompañamos al frente, cuando somos sólidos en la parte de atrás y bueno, este fin de semana es un partido que nos puede dar ese empujón que queremos hacia una racha positiva de victorias y estoy seguro que el equipo va a salir a matar desde el primer minuto, como lo decía Gudiño también en otra entrevista y va a ser un buen fútbol, considero que el equipo trabajó muy bien en la semana y bueno, estamos listos para encarar este encuentro. Pues se ha analizado bien a la América, su estilo de juego, la manera en que se cierran al momento de que el rival lo está atacando, creo que es un equipo que está muy bien agrupado, que busca también las espaldas de los rivales y bueno, se ha trabajado mucho esos aspectos, pero también nos hemos dado cuenta que en muchos lapsos de los partidos el equipo de Chivas ha manejado muy bien el balón, creo que coincido con algunas entrevistas de Víctor Manuel Bucetich, que dice que los puntos que nos han faltado solo son de concentración, en táctica fija, muchas veces por llegar a destiempo de una jugada y son esos pequeños detalles que obviamente te camban en el rumbo del partido, pero también nos ha recalcado que hemos sido superiores por muchos minutos y estamos conscientes que obviamente se gana con goles, así que no solo con esfuerzo, con actitud vas a ganar, sí es indispensable el tener una actitud muy positiva, el querer, como dicen mis compañeros, salir a matar en este partido, saber que es un clásico y hay que jugarlo con mucha garra, con mucha actitud, pero también ser muy inteligente al momento de tener el balón, darle muy buena circulación, sabemos que si el América se repliega muy bien, pues tratar de darle de un lado a otro hasta que encontremos la oportunidad ideal y estar tranquilos, porque veo que el equipo ha trabajado bastante bien, hemos entrenado muchas cosas en función para hacerle daño al América y pues veo el equipo tranquilo en ese aspecto. Pues mira, para el medio mexicano, obviamente por lo que dices, por la experiencia, por los campeonatos, por todo el recorrido que tiene, obviamente creo que Víctor Manuel Bucetich, por todos estos años, por todos los campeonatos, porque ya le tocó estar en selección, considero que tiene esa ventaja, pero pues también respeto el trabajo de Solari, no es minimizarlo, simplemente saber que de este lado lleva más años y pues considero que puede ayudar esa ventaja que tiene en favor. Pues obviamente si tu primer equipo es América, lo que le vas a tirar a Chivas y vas a decir que tú quieres estar en el América y me ha tocado estar de este lado y te puedo decir lo mismo, yo voy a defender a Chivas, me quiero quedar en esta institución, sé la grandeza que tiene este club, sé todos los aficionados que tiene y pues es diferente el punto de vista, a lo mejor los extranjeros pueden decir que el América es el más grande y te repito compañeros que a lo mejor no han estado en Chivas, que están en otro equipo y son mexicanos, pueden decir que Chivas es el más grande, es diferente los pensamientos, pero pues cada quien obviamente sabe si tiene la razón o no. Pues yo te digo que en Chivas sí es diferente, se siente luego, luego que llegas esa grandeza, esa responsabilidad, esa manera que se apasionan los aficionados, perdón, porque te das cuenta que puede significar mucho el resultado para comenzar la semana a lo mejor de un aficionado en su trabajo, muchas veces un aficionado nos decía que dependía mucho de nosotros si ganábamos o si perdíamos porque él en su trabajo o no tenía las mismas motivaciones o estaba deprimido porque su equipo no había ganado o todo lo contrario, era un chef y decía, sacaba recetas nuevas porque mi equipo había ganado, estaba motivado. A lo mejor te doy este ejemplo porque a veces no nos damos cuenta de lo que representa estar en Chivas y creo que esto lo debemos tomar de la mejor manera, saber que mucha gente se desvive por estos colores, muchos aficionados aman con que su equipo esté en los primeros lugares y creo que nosotros como jugadores debemos representar esta playera de la mejor manera y vivirla con mucha pasión, creo que es una oportunidad única el hecho de estar aquí en esta institución y saber que es una carrera muy corta, que el tiempo pasa volando y hay que tratar de aprovechar cada oportunidad que se brinde. Sí, hablamos todos y obviamente hablar con Oribe, pues la experiencia que tiene, él sabe las situaciones que hace y estaba consciente que a lo mejor no era el lugar, que a lo mejor si hubiera sido abajo en tema de vestidores, no pasaba nada porque no se veía y lo que hice es que somos compañeros a veces en selección o estuve con él en otro equipo o me tocó compartir, no sé, diferentes cosas con él. Pues la amistad sigue y obviamente sé el dolor que siente el aficionado cuando su equipo pierde y ve ese tipo de acciones, pero son temas que sí se hablaron en su momento, que sabemos que debemos pensar mejor las cosas y saber en qué momento hacerlas y dónde, así que tomar mejores decisiones simplemente y saber que estamos en la mira de mucha gente y pues tratar de no armar polémica, de respetar a cada club, a cada institución y pues también al rival. Pero saber que somos un equipo que cuando cree en sus cualidades, cuando trabajamos en conjunto, podemos lastimar demasiado a los rivales, simplemente saberlo hacer y desde el primer minuto salir a proponer el partido. Sabemos que estamos en deuda con la afición, con nosotros mismos y pues creo que es un escenario de oro para aprovechar esta oportunidad. ¡Gracias!